cordial saludo amigos, bueno hoy les traigo otro jueguito de estrategia estricta para dos jugadores, se llama Ringo, este juego lo creó el señor Julien Griffon en el 2018, este es un juego relativamente nuevo, el juego está compuesto como ustedes ven aquí ocho anillos, cuatro de color claro y cuatro de color oscuro, lo mismo que tenemos diez discos para cada jugador de color claro y diez para el otro jugador de color oscuro, listo, eso en cuanto a los componentes del juego el objetivo del juego, el objetivo del juego es hacer una línea de cuatro bien sea de anillos o de discos, una línea de cuatro seguida, que se puede hacer en forma ortogonal o también en forma diagonal, ya les explico coma, entonces esa forma de digamos estos son cuatro anillos seguidos esta sería una forma de ganar, aquí está en forma vertical, puede ser horizontal ¿si? horizontal o puede ser en diagonal ¿si? puede ser en diagonal como por ejemplo lo estamos demostrando aquí, los cuatro en diagonal de las fichas oscuras bueno vamos a la posición inicial de los anillos entonces la posición inicial de los anillos es esta es esta cuatro de un color en las esquinas y el otro color van intercalados en el medio de estas entonces pueden ser tanto claras como oscuras las que vayan en la esquina aquí no hay no hay definido esa situación ¿si? entonces ¿quién es el jugador que sale? el jugador que sale es el jugador que tiene los anillos en las esquinas ese sí es si está definido que ese es el jugador que debe salir el jugador que tiene las fichas en las esquinas los anillos entonces para para empezar el juego se deben realizar dos acciones primero se introduce como va a jugar el jugador de las fichas claras entonces se introduce un disco dentro de cualquiera de los anillos puede ser en uno oscuro o en uno claro digamos que va a jugar aquí en un anillo oscuro entonces la segunda acción viene inmediata a esta retira el anillo ¿si? y lo reubica en una parte que sea ortogonal a cualquiera de los anillos a cualquiera de los anillos estoy diciendo no ortogonal ortogonal a los a los discos ¿si? por ejemplo acá ¿si? allí puede ser ortogonal acá acá es ortogonal acá acá es ortogonal acá acá es ortogonal acá acá no es ortogonal acá es diagonal entonces allí no se puede ubicar ni acá ni acá ni acá entonces ese disco se puede ubicar en cualquiera de las partes ortogonales o inclusive aquí en el centro que sería también hacia la la posición vertical bueno eso no lo puede colocar aquí porque aquí no está ortogonal a ningún disco aquí está diagonal a los discos ¿si? después de que esté tocando un anillo en ortogonal indiferentemente de que acá haya un haya un disco lo puede hacer bueno esas son las dos acciones para arrancar el juego digamos bueno en ese sentido ya les expliqué cómo sería la la forma de ganar hay una forma donde en algún momento se puede dar que ya se hayan incluido todas las fichas tanto las claras como las oscuras dentro del área o de la zona donde donde se está haciendo el juego entonces se han ubicado todas y de pronto están así y están aquí digamos esta está por acá así está acá así bueno están todas las fichas aquí incluidas dentro del área de juego ¿si? pero hay una ficha que está conectando aquí ¿si? cuando se terminan las fichas entonces las los discos para introducirlos en los anillos si no se ha ganado todavía entonces ya se puede continuar sacando moviendo las fichas que están en el interior de la zona entonces lo que no se puede hacer es esto partir la zona en dos ¿si? digamos aquí está conectado con esta ficha puede estar conectado digamos diagonalmente digamos que está así ¿si? y está conectado aquí diagonal a esta entonces puede estar conectada allí pero no puede mover esta ficha y partir el área o la zona donde están las fichas ubicadas en dos siempre debe estar conectada esa área bien sea entre fichas discos o entre fichas anillos o entre anillo y disco bien sea diagonal u ortogonalmente bueno vamos a hacer una partidita para demostrar cómo es la dinámica del juego entonces como están las fichas en las esquinas las fichas claras entonces va a arrancar el jugador de las fichas claras entonces introduce un disco la acción es introducir un disco dentro de un anillo y el anillo se reubica a una parte externa no a una parte que de ortogonal a cualquiera de los anillos puede ser acá o puede ser acá por ejemplo acá o acá o acá o acá o acá no diagonal aquí en esta primera esta no pueden ir haciendo o introduciendo el disco allí no se pueden colocar en las esquinas bueno entonces digamos que la reubico acá si la clara esa es una muy buena jugada porque inicialmente ya está amenazando con hacer la línea de cuatro entonces juega el jugador de las fichas oscuras como le parte ese esa línea se la parte aquí introduciéndolo allí retirando el anillo y reubicando el anillo si por ejemplo aquí no puede colocar el anillo porque no está ortogonal a ningún disco entonces lo puede ni aquí tampoco y mucho menos acá entonces lo puede ubicar acá por decir algo acá lo puede ubicar si o acá o acá o acá o acá no una parte donde debe diagonal bueno ahí está ortogonal puede ser a una sola ficha nada más juega el jugador de las fichas claras digamos que el jugador de las fichas claras juega acá si reubica este anillo él dice que lo va a reubicar acá si ortogonal acá forma vertical juega el jugador de las fichas negras el jugador de las fichas negras introduce su disco su disco aquí retira el anillo y lo coloca acá ortogonal acá o sea vertical juega el jugador de las fichas claras el jugador de las fichas claras ve que él está aquí con ganas de hacer también en diagonal su línea de cuatro entonces él viene y le parte y le parte también introduciendo allí el disco retirando el anillo y lo coloca acá juega el jugador de las fichas negras el jugador de las fichas negras viene y juega acá viene y juega acá retira este anillo y lo introduce acá ortogonal también juega el jugador de las fichas claras el jugador de las fichas claras viene y juega acá viene y juega acá retira el anillo y lo y lo vuelve y lo vuelve a reubicar entonces lo reubica aquí en esta parte ortogonal a el otro anillo juega el jugador de las fichas oscuras el jugador de las fichas oscuras viene y juega acá ¿sí? retira el anillo y lo coloca acá juega el jugador de las fichas claras el jugador de las fichas claras aquí no tiene anillo para digamos hacer allí la línea de cuatro entonces no lo puede colocar allí digamos que él hace esta jugada juega acá amenaza allí y coloca el anillo acá en forma ortogonal a cualquiera de estas dos líneas juega el jugador de las fichas negras él viendo que aquí está amenazando entonces de una introduce este disco acá retira el anillo y lo coloca acá ¿sí? acá en forma ortogonal ¿sí? aquí está tocándose con este en forma ortogonal juega el jugador 2 2 4 5 2 4 5 el jugador de las fichas claras el jugador de las fichas claras bien y juega acá y coloca este anillo coloca este anillo acá ya que estoy viendo algo que las fichas negras hacen aquí introducen la ficha oscura quita el anillo y ya está haciendo su línea de 4 en diagonal puede ubicar el anillo en cualquier en cualquier espacio digamos que sea ortogonal digamos aquí ortogonal acá y aquí ya hizo su línea de 4 esta es la forma como se juega y como se gana en ringo amigos espero que les haya gustado si les gustó por favor denle un gran like me gustaría que hicieran comentarios sobre el juego lo que les gustó lo que no les gustó o que me faltó yo creo que no me faltó nada los que estén suscritos al canal mil bendiciones les pido que por favor compartan estos videos con sus amigos con su familia para que mucha más gente conozca de estos juegos a los que no se han suscrito los invito a que se suscriban al canal activen la campanita para que sigan recibiendo notificaciones sobre estos juegos son más de 100 juegos que hay allí en el canal en este momento la idea es llegar a los 200 en este año yo sé que vamos a pasar por ahí si Dios quiere bueno amigos compartan compartan y sigamos haciendo el canal más grande para que la comunidad sea mucho más grande porque son muchos los jugones y mucha gente no sabe del canal los invito a que inviten ustedes mismos a sus amigos feliz noche espero que les haya gustado el juego